Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de estilocracia y esto es lo que Juan Aldebaran y este escribidor hemos resolvido para ustedes en materia de... en materia de cómo se comporta un estilo cantar cuando acompaña o va acompañado de una chica, mire, esto es muy importante porque la manera en que usted se comporte y trate a una chica y tenga diferencias con la chica que le acompaña o a quien usted acompaña es lo que lo va a definir como un hombre educado esto no tiene nada que ver con su capacidad de seducción o con su capacidad de empatía o con lo que usted quiera estas son unas simples, muy simples normas que siempre van a convertirlo a usted como todo un estilo cantar y que van a definir muy bien las formas y las fórmulas en que ustedes van a tratar y que les han tratado con las chicas mire, cuando uno va con una chica la chica siempre camina del lado del muro, no del lado de la calle cuando se camina por la banqueta eso es de veras, eso es algo ineludible la chica no puede ir del lado de la acera, del lado del arroyo tiene que ir del lado del muro y usted caminar por el lado de la acera si van a cruzar la calle y si ella lo permite tómela de la mano para ayudarla a cruzar no la tome del codo porque eso se ve cursi y ridículo eso mejor nada si ella lo permite, tómela de la mano para ayudarla a cruzar la calle y la suelta al acabar de cruzarla si van a subir o bajar una escalera vaya usted siempre delante de ella sobre todo cuando van a bajar porque si ella tropieza o resbala usted va a hacer siempre su muro de contención para que ella no se vaya de sentadilla hasta abajo de la escalera usted tiene que cuidarla siempre, mucho si van a abordar un taxi o si van a abordar el asiento trasero de un automóvil sube usted primero y luego que suba ella sobre todo si es un taxi sube usted primero por dos razones la primera no es muy obvia y además no es necesariamente una prioridad pero puede ser la primera es porque si el chofer se le ocurre que puede raptar a la chica la va a raptar el bajar o se va a ir parado entonces si sube usted primero y luego se sube ella y la segunda es porque si ella trae falda y usted la obliga y ella tiene que correrse hacia el otro asiento para que usted suba la va a forzar a que tome una posición incorrecta la va a dejar en una posición un poco vulnerable en cuanto a su pudor por eso es mejor que primero suba usted y luego sube ella para apearse en el auto si puede usted bajarse por su lado y abrirle pero no sería algo conveniente ella tiene que abrir y tiene que bajar sola y después baja usted siempre, siempre, siempre trate de conversar con ella trate de hacerla pasar un buen rato con usted porque ella quiso salir con usted si está con ustedes porque ella quiso y tiene que contribuir para que esa decisión no le haga arrepentirse de haber tomado esa decisión la tomó porque ella quiso ser acompañada y acompañó a usted de una manera que ayude a que la pasen muy bien porque de otra manera si usted no tiene el tiento y el tacto para digamos que para seducirla para seducirla no solamente con fines amorosos románticos o sexuales si incluso puede y eso puede ser puede ser seducirla para venderle algo pero que a lo mejor seducirla hablando de un cliente o de un jefe una jefa o una cliente de manera que siempre tiene usted que comportarse como todo un estilo y como todo un estilo que sea seductor porque usted está tratando de obtener algo de ella y usted está tratando de obtener tiene que obtenerlo como un un mutuo acuerdo consensuado algo que los dos quieren hacer lo mismo una transacción comercial o industrial que un aferro romántico pero se trata de que sea consensuado que sea con el consentimiento de ambas partes y esto es justamente esto consiste en un estilo catá en conocer perfectamente el juego de la seducción y aclaro nuevamente seducción no solamente con fines románticos o sexuales seducción para empatizar seducción para comprar seducción para vender seducción para lo que sea la seducción es seducir es hacer que que ella o quien sea acepte nuestras propuestas de mutuo consentimiento porque quiere aceptarlo quiere estar con usted porque quiere tratar con usted porque quiere negociar con usted pero es algo consensuado es algo con el consentimiento de ambas partes y con un consentimiento espontáneo así quisieron hacer eso se lo digo porque esto de de seducir esto de un arte hay muchos no, la verdad es que no estoy ya muy familiarizado con con este asunto de los aferes sentimentales o románticos entre hombres y mujeres porque ya hace mucho que no me he dicho esas cosas pero pero no he visto no he visto que haya como son los procesos de seducción hoy en día les puedo contar de como eran en mis tiempos pero los de hoy en día los desconozco entre estas cosas porque porque cuando no sé ese es mi ejemplo se lo voy a decir cuando se conoce o se invita una chica a un antro como le llaman ahora donde el los decibeles de la música son tan altos que no se puede conversar pues me cuesta un poco de trabajo entender como es el proceso de seducción porque la seducción mis queridos estilócatas no entra por la vista entra por los oídos y si no lo pueden escuchar ni usted escucharla a ella si no lo pueden hacer la seducción salvo que se siente usted una bellísima figura capaz de seducir nada más por su apostura bueno pues está usted apostando por su apostura pero si no es el caso tendría usted que apostar por sus habilidades verbales por sus habilidades de seducción y repito la seducción no entra por los ojos entra por las orejas de manera que si tiene usted que ser estará en un lugar donde pueda ser escuchado y puede escucharla usted a ella y además puede usted entender sus reacciones sus reacciones corporales sus reacciones faciales respecto a lo que ella siente con lo que va a ser que algo usted dice ahí es donde entra el verdadero juego de la seducción y es donde un estilo tiene que saber cómo hacerlo hoy por hoy yo no sé verdaderamente cómo sea el proceso hoy en día cómo es que un chico seduce a una chica y cómo es que una chica se hace una seducción en qué parte o cómo es ese proceso la verdad no lo sé pero me imagino que hay cosas que lo cambian y una de esas cosas que lo cambian es justamente este proceso este proceso porque usted no puede no puede confiarse en su apostura usted no puede confiar en que su porte y su apostura sean suficientes para que las chicas caigan en sus pies derretidas por su bellísima figura porque si no la poseen si usted no es un Brad Pitt o un gemelo de Brad Pitt no apueste por su apostura apueste mejor por su capacidad de verbalización para ser un verdadero seductor un verdadero seductor maneja muy bien su lenguaje sabe muy bien con lo que quiere sabe cómo expresarlo sabe cómo ir llevando poco a poco a la chica para que acepten sus requiebros y acepten sus propuestas amorosas de manera que esto de la seducción mis apreciables aquí los estilocatas esto es un juego es todo un juego de estilo de estilo y de buen gusto obviamente dicen y dicen por ahí que las chicas prefieren en general a los hombres que son caballerosos que son educados pero para asuntos sexuales dicen por ahí que prefieren a los canallas de manera que yo les sugiero que en todo caso sea usted una mezcla de ambas cosas una mezcla de un hombre muy bien educado con una alta dosis de canalla cuando se trate de afers sexuales mis queridos amigos que tengan ustedes una excelente semana que les vaya muy bien yo soy Ricardo Rodriguez este es su canal de estilocracia y les recuerdo que si quieren ser asociados de nosotros de la estilocracia piten a Payton con un dólar o con lo que quieran incluidas en el elenco de asociados porque a fin de año les vamos a dar algunas ofertas y algunos regalos a nuestro elenco de asociados que tengan buen día de asociados